Servantos de la Nación de la Iglesia, yo le doy mi experiencia en el programa y podemos hacer el programa de nuestros ustedes, las señores y las señoras de la Cámara de los Estados Unidos, para que quiera un placer en la Iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.